Hasta este lunes, ediles del Ayuntamiento de Jalapa no habían sido convocados para llevar a cabo una sesión de cabildo especial, esto para designar a quien será él o la nueva encargada de tesorería municipal, ante el proceso que deberá enfrentar Clementina Guerrero García, actual titular, la cual cuenta con una orden de aprehensión por los delitos de corrupción y abuso de autoridad, registrado en la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado. Yo, los regidores de oposición, no hemos tenido ningún acercamiento. Yo soy un fiel creyente en el Estado de Derecho, un fiel creyente en la presunción de la inocencia. En mi opinión, y esto lo platicaba yo con algunos otros regidores, lo que sugeriría uno a modo personal es una licencia temporal para que pueda aclarar este proceso, no una remoción. El 14 de noviembre del 2016, Flavino Ríos Alvarado designó a Clementina Guerrero como nueva titular de Cefipilán, a fin de llevar a cabo un proceso de transición adecuado ante la llegada de la nueva administración de Miguel Ángel Llunes Linares. Ocho meses después, fue relevada por Guillermo Moreno Chazarini. Según la Fiscalía General de Veracruz, partiendo de una denuncia de Roberto Ramos Salor, titular de Salud, Guerrero García y otros tres exfuncionarios de finanzas, no investigaron la procedencia de los recursos entregados por la PGR al gobierno, presuntamente recuperados del saqueo alerario y, a su vez, estos no entregaron de forma integral la dependencia que él encabeza, sino que una parte fue destinada a la Secretaría de Seguridad Pública. Para el diputado local del PAN, Omar Miranda, esto se trata de una persecución política en lugar de justicia. Esto es una persecución política, lo tenemos claro todos, pero vamos a apoyar, por supuesto, a que se llegue a la verdad, que se llegue a encontrar los verdaderos elementos que persigan en realidad a los que están haciendo las cosas mal o a los que les hicieron de verdad mal y que no armen estas, digamos, cacerías que al final del día no benefician a nadie. Por su parte, el alcalde Hipólito Rodríguez confirmó que Clementina Guerrero solicitó licencia para enfrentar los señalamientos. Con imágenes de Irving Mavil para Meganoticias, Mitzi Cordero.